Don Cruz Lizárraga Lizárraga es el fundador de la madre de todas las bandas, la banda El Recodo. Un señor aunque se convirtió en una leyenda por sus grandes reconocimientos y éxitos. Era un señor de gran humildad y enorme corazón que todos respetaban. Nunca le negó el saludo a nadie. Nació un día primero de julio de 1918 y este año 2022 ya se cumplen 104 años de su nacimiento. Justo en la comunidad llamada El Recodo, perteneciente a Mazatlán, Sinaloa. Sus padres Teófilo Lizárraga Garzón y Concepción Lizárraga querían que fuera doctor, pero le ganó la vocación por la música. Aunque antes de ella también le tocó hacer de todo. Otras cosas para ganar dinero, como arriero, agricultor, peluquero y hasta hacía viajes de carga en burro. Desde su pueblo El Recodo hasta Durango. En ese tiempo ya se escuchaba la música de banda sonando en bautizos, bodas o cumpleaños. Música que a él ya le llamaba la atención. En el año 1937, cuando tenía 19 años, gracias a una tía que le prestó dinero y vendiendo una cochina, fue que se pudo comprar su primer clarinete. Pues le llamaba muchísimo la atención ese instrumento y sin estudiar ni saber música aprendió a tocarlo muy bien. Su oído por la música era sorprendente. Malo era que en esos tiempos ser música significaba vagancia y borrachera, por lo que a escondidas de sus padres lo empezó a tocar. Aunque un año después, su padre le dio el permiso que necesitaba para tocarlo libremente y se integró de inmediato a la banda de su pueblo. En una tocada, según contaba Don Cruz, conoció a un candidato llamado Jesús Escobar. Le agradó tanto su música, pero al observar que tocaba con unos platillos todos chuecos, le prometió que al ganar la candidatura le regalaría unos platillos nuevos. Obviamente Don Cruz pensó que eran puras promesas falsas de un candidato, pero al convertirse en presidente municipal, le cumplió y le regaló sus platillos nuevos. Pero no solo eso, sino también un par de clarinetes, unos trombones, trompetas, un bajo y una tarola. Por lo que contando con todos esos instrumentos nuevos, se decide formar su propia banda. Naciendo así en el año 1938, la banda El Recodo de Don Cruz Lizárraga. Él fue quien impulsó la tambora en ese tiempo y con orgullo llamó a su banda como el lugar que lo vio nacer. Don Cruz tenía una misión, la cual se quedó grabada como una de sus frases emblemáticas. No descansaré hasta que la música de banda El Recodo sea escuchada por todos los rincones del mundo. Y así fue. Para 1951 su banda se convirtió en la primera en grabar un disco y con todo el éxito en pisar territorio extranjero, hasta conquistar los cinco continentes. Fue la primer banda en oírse por todo el mundo, a poco tiempo de su creación. En su trayectoria artística de más de 57 años, conoció el mundo e hizo suyos foros que hubieran parecido imposibles para la banda característica de Sinaloa. Durante su vida fue testigo de una larga lista de reconocimientos llamada así su banda, la madre de todas las bandas. En su vida privada se casó tres veces. Desde su primer matrimonio nacieron Germán, Cruz, Modesta, Jorge, Teófilo, Abelardo y José Ángel. De su segundo matrimonio nacieron sus hijos Araceli y Alberto. Y de su tercer y último matrimonio, que fue con la señora María de Jesús Lizárraga Velarde, Chuyita como cariñosamente desconocida, quien supo impulsarlo y darle todo su apoyo ya que la señora Chuyita empezó a llevar la batuta en la administración de la banda Recodo desde que se unieron en matrimonio. Con ella procreó a Poncho y Joel, también músicos quienes también heredaron el gusto por el clarinete. Don Cruz dedicó su vida a su banda. Sus últimos días fueron trabajando en ella. A principios de 1995 le detectaron un pequeño racimo de cáncer en el pulmón, lo cual ya no le permitió salir de gira hacia Europa donde iban, pues tenía que comenzar con sus quimioterapias y tratamientos. Lamentablemente no pudo soportarlo y fallece en ese mismo año en 1995. El 17 de junio, mientras su banda estaba de gira. El triste hecho convocó a cientos de personas y artistas para rendirle homenaje y en Mazatlán se encuentra un monumento en su honor. Ahora la casa donde nació Cruz Lizárraga en la comunidad El Recodo, a 40 kilómetros al sur de Mazatlán, es un museo donde conocerás historias y toda la trayectoria de Don Cruz y su banda El Recodo. Banda que actualmente sigue vigente a cargo de su hijo Luis Alfonso Lizárraga, uno de los hijos que tuvo con Chuyita. Y en gracias a ella y a sus hijos sigue la banda vigente. Y bueno, ¿qué te pareció la historia de este señorón? Leyenda de la música del regional mexicano, pionero del estilo de música de banda sinaloense quien se ganó el respeto de todos. Si te gustó me ayudas mucho dándole like y suscribiéndote al canal para seguir subiendo contenido como este. Gracias y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.